Con la B se escribe balanza. Con la B se escribe balsa. Con la B se escribe banana. Con la B se escribe bandera. Ay, tan bonitas las banderas. Con la B se escribe baño. Con la B se escribe baúl. Con la B se escribe béisbol. Con la B se escribe bebé. Con la B se escribe beso. Con la B se escribe billete. Con la B se escribe bisonte. Con la B se escribe búfalo. Con la B se escribe berrendo. ¿Conoces los berrendos? Perfecto, con la B se escribe borrego, B, con la B se escribe boa, con la B se escribe babosa Son tan lentas las babosas, con la B se escribe buitre, con la B se escribe burro